Bueno, vamos a escuchar la palabra de Omar Carrasco, quien es presidente de la Unión Fruto y Hortícola Argentina, filial aquí en Mendoza, acerca de, bueno, lo que tiene que ver con el mercado de frutas y verduras durante esta época de pandemia. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Omar, un poquito hablar acerca de justamente cómo está el tema del mercado de frutas y verduras durante esta época de pandemia. ¿Qué nos podés comentar acerca del tema para introducirnos en el mismo? Bueno, un ejemplo, cuando comenzó la cuarentena, muchos precios de mercadería que venían de otras provincias aumentó notablemente. Y a través del tiempo que se fue normalizando las ventas, bajaron los precios. También estamos pasando por una época donde se termina una etapa de producción local de varios ítems y comienzan a entrar directamente del norte, como puede ser el pimiento, el tomate, la aderigina, el choclo. Entonces, bueno, eso al principio empezó a entrar bastante caro, hoy en día se normalizó también porque las ventas han caído notablemente, te diría más, desde que comenzó la cuarentena a hoy, el 50% han caído a las ventas. No hay circulante, no hay efectivo, digamos. Entonces, cuesta mucho vender como se vendía normalmente. Sí. Al principio, cuando comenzó todo este tema de pandemia y demás, se dispararon los precios, ¿no? ¿No eran los precios o los números reales que se estaban manejando en el mercado? En algunos ítems, sí, porque era terminación de temporada, como pasaba con la mandarina y demás. Pero hubieron algunos que se aprovecharon de esa situación y elevaron los precios notablemente. Por eso fue que nosotros los manifestamos públicamente, que debían ser otros los precios, y empezamos a ayudar a que esto bajara y se normalizara, como está hoy, ¿no? Bien. Entonces, sí. Y hoy por hoy, si hoy salimos a los mercados, por ejemplo, a las ferias, a las verdulerías de barrio, ¿con qué situación nos encontramos? Bien, pueden ser varias. Vos me nombraste tres o cuatro diferentes sistemas de ventas. Nosotros, en el caso nuestro, vendemos dos por mayor. Entonces, en este momento las ventas están caídas, los precios de muchas mercaderías están muy por debajo de lo que tendrían que valer y que eso no es conveniente, porque después se disparan los precios al otro extremo. Porque un ejemplo, el otro año faltó ajo, todo el mundo planta ajo este año. El otro año faltó durazno, todo el mundo planta... Hay un tema, entonces, cuando hay mucha producción de algo, baja el precio. En este caso, estoy poniendo como... No es que sea real cada uno de los que nombré, porque en el caso del ajo, este año vale bastante el ajo. Y ha valido bastante bien. Pero lo importante es buscar el equilibrio entre lo que es la producción, el consumo, entonces, de esa manera, no perjudicar ni al productor, ni al último eslabón, que es el consumidor final. No se esperan aumentos porque las ventas están caídas. Pero existen algunos, en particular, como en el caso de la banana ecuatoriana, que ha tenido un aumento bastante importante. Hace una semana atrás las conseguías a mil pesos, y hoy un mil quinientos. Y esto obedece a que está cortado el cruce Chile. Entonces, por eso es que el aumento. Pero son casos específicos y aislados, digamos. No es toda la mercadería, porque si vemos los precios en un montón de ítems, veremos que los precios están dentro de la lógica, ¿no? Y los que vienen del norte, hay algunos que están sufriendo un aumento, y eso se debe al flete, porque los camiones hoy en día tienen que llegar y volverse ahí nomás rápidamente, no como antes que podían ir cargados de vuelta. Entonces, el flete ha aumentado, por una lógica, porque tienen que volver vacíos la mayoría de las veces. Entonces, eso influye en las mercaderías que vienen del norte. Hoy por hoy, el transporte, el transportista, el camionero, digo, y obviamente los camiones, por todo lo que estamos pasando, ¿es un problema para justamente llegar a destino con el producto final? Es complicado, es complicado porque tienen que pasar por diferentes provincias o diferentes departamentos donde tienen protocolos diferentes, y eso, hay lugares donde en toda una provincia le ponen una franja, una faja en las puertas y no pueden bajarse, y le dan ciertas horas para que puedan pasar ese lugar. Hay estaciones de servicio en la ruta que tenéis que dar un incentivo al que te atiende para que te pueda cargar combustible, o comer o bajarte al baño. Este baño, por ahí, no se lo quieren dar. Es complicado. La verdad que los pobres choferes están pasando por un momento crítico y también están discriminados. ¿Qué recomendaciones le daría a usted a quien va a comprar, por ejemplo, a los mercados de barrio, a las verdulerías? ¿Qué recomendación daría a la hora de comprar? Bien, lo importante es ver los protocolos que están llevando cada negocio, porque hay ferias abiertas por ahí que se arman que no tienen ni baño siquiera, y no tienen dónde lavarse las manos la gente que atiende. Por ahí es importante ver ese tema muy delicado hoy en día, de ver que se esté cumpliendo un protocolo para poderlos atender o comprar ellos la mercadería. Es importante ese tema porque hay lugares donde no se está llevando adelante. En el caso del consumidor, le diría que siga apuntando a la producción local, digamos que las comidas lo hagan con lo que es producción de papa, camote, cebolla, zapallo, todo lo que es producción local, que son precios muy baratos, muy buenos, y que también ayudan a la salud. Bien, Omar, última pregunta ya para despedirlo. Respecto a esta pandemia, COVID-19, ¿es recomendable lavar la verdura una vez que ingresa al domicilio? Sí, sí, es aconsejable tomar todas las precauciones que se puedan para poder evitar consecuencias.